La Comisión Nacional de Emergencias establece un estado de alerta amarilla para el Pacífico Sur, el Pacífico Central y la zona peninsular de Punta Arenas. Asimismo, alerta amarilla para la zona central de nuestro país. Y un estado de alerta verde para el Pacífico Norte, Zona Norte y el Caribe de nuestro país. Con base en la información que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional, estaremos interactuando hoy con el tránsito de la onda tropical número 4, aunado a la inestabilidad atmosférica que nos ha generado lluvias bastante intensas durante los últimos dos días, principalmente en el Valle Central, el Pacífico Sur y el Pacífico Central de nuestro país. Esto implica que los comités municipales de emergencia tendrán que estar preparados para tratar de atender los eventos que puedan presentarse producto de esta inestabilidad que de acuerdo a lo que ha planificado el Instituto Meteorológico Nacional podría provocar lluvias fuertes hacia el sector central del país, hacia algunos sectores de Valle Central, que ya de por sí tiene suelos muy saturados, y ya se están dando precipitaciones importantes hacia el Pacífico Sur y algunos sectores de Pacífico Central. Se recomienda a las poblaciones que viven cerca de causas de ríos o de quebradas, tomando en consideración la saturación de los suelos por las lluvias de los últimos días, seguir las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta o de los comités municipales de emergencia, dado que los cauces de ríos podrían crecer de manera repentina, o los taludes o paredones, como les conocemos popularmente, producto de la saturación de los suelos, podrían tender a deslizarse con las lluvias.